La desinfección del sustrato para los plantones se realiza de la misma forma que para la germinación de las semillas. El sustrato para los plantones se prepara con la proporción de tres lampadas de tierra agrícola, una de arena y media de pajilla seca de arroz. Se recomienda utilizar sustratos sueltos para que el plantón pueda soportar la etapa de vivero. Una vez preparado el sustrato, se llenan las tubetas sobre una máquina vibradora. Es recomendable utilizar este equipo porque se ahorra tiempo y mano de obra no calificada. Una vez trasladadas las plántulas a las tubetas, los riegos se realizan todos los días, en las mañanas y en las tardes, pero nunca cuando el sol le cae directamente, porque corren el riesgo de quemarse. Esta faena se puede realizar con una mochila de fumigar o utilizando un sistema de riego por aspersión o nebulización. Las labores culturales o deshiervo se realizan cada vez que las tubetas tengan malezas. Esto puede ser semanal o quincenalmente. Este trabajo es importante porque evita que las malas hierbas le quiten nutrientes y espacio al plantón. La fertilización foliar se realiza a las tres semanas. De preferencia se debe utilizar el biol, un fertilizante natural que logra un mayor desarrollo de las hojas y el tallo y previene de las plagas y enfermedades. El descarte o raleo se realiza después de ocho semanas que el plantón permanece en el vivero. Se utiliza para dar espacio a las plantas y puedan desarrollarse sin competir. Aquí se va a hacer un raleo al 50%. Es decir, de una bandeja de 36 tubetas solo deben quedar los 18 mejores plantones. Aquí se descartan los plantones enfermos, débiles y mal conformados. Luego que los plantones han permanecido entre cuatro y cinco meses en el vivero y han alcanzado una altura promedio de 25 centímetros, están listos para ser trasladados a campo definitivo. Antes de trasladar los plantones a campo definitivo, primero debemos seleccionar el terreno donde vamos a reforestar con laurel. Este debe estar ubicado cerca a una fuente de agua. El suelo debe ser negro con abundante materia orgánica y muy bien drenado, pero con pendientes no muy pronunciadas. Una vez que el terreno está limpio, hacemos el diseño de la parcela agroforestal, asociado con café o macizo forestal puro. El trazado del terreno se hace con un nivel tipo A, que tiene una base de 30 centímetros. En cada punta inferior del nivel, se coloca una estaca para marcar el lugar exacto donde se hará el hoyo, para centrar el plantón. El diámetro y la profundidad del hoyo es trabajado según la calidad del terreno. De 30 por 30 centímetros en terreno pedregoso y de 40 por 40 en terreno suave. Esto le dará mayor espacio a la raíz para que se desarrolle sin problemas. Los plantones se siembran en terreno definitivo con todo el pan de tierra. Antes de colocar el plantón en el hoyo, se agrega un kilo de humus, más la tierra sacada de los primeros 5 centímetros. Para ablandar el sustrato y sacar a ambos de la tubeta, debemos golpearlo suavemente sobre una base de madera o una piedra. Se coloca el plantón, se rellena con más tierra y se diega. Luego de la siembra en campo definitivo, las plantas pasan por tres periodos importantes para sus labores culturales. Durante el período de establecimiento, los árboles se adaptan al lugar y dominan a la vegetación existente. El terreno permanece cercado para evitar que los animales dañen a las plantas. El desiervo se realiza cada dos o cuatro meses. El control de hormigas, la fertilización, podas bajas, abonos verdes. Y a los tres años, todos los árboles deben ser inscritos en el INRENA. Desde los cuatro hasta los diez años, los árboles crecen principalmente en altura. En este período, se realiza el primer raleo, la poda alta y el mantenimiento de cercas y cortafuegos. para prevenir posibles incendios forestales. A partir de los diez años, los árboles crecen principalmente en diámetro. Ahora es necesario realizar los raleos comerciales, el mantenimiento de las cercas y cortafuegos. Los árboles están listos para ser comercializados cuando alcanzan por lo menos una altura promedio de cinco metros y treinta centímetros de diámetro. ¿Cuánto mide de cálculo? La comercialización legal de las plantas se inicia con el inventario de cada árbol. Durante esta actividad, el silvicultor anota en una ficha la ubicación y las características de cada árbol. El inventario forestal es importante porque se marcan, se cuentan y se cubican los árboles en pie para estimar el volumen de madera aserrada y realizar el mapeo de dispersión de las especies en el ámbito. Con esta información, se presenta la solicitud de aprovechamiento de la madera ante la Dirección Regional de Flora y Fauna Silvestre de la Región. Para ello, el dueño de la parcela debe presentar un documento que certifique la existencia de las plantaciones, una copia legalizada del título de propiedad del terreno o certificado de conducción que acredite la tenencia legal del predio, una copia legalizada del DNI y el RUC. Después que el INRENA apruebe la solicitud de aprovechamiento, se procede al apeo o tumbado de los árboles georreferenciados. Se limpia y se corta en cuartones, según los requerimientos del comprador. Las trozas se transforman en madera aserrada utilizando una sierra cinta portátil. El destino final de la madera es el mercado maderero. Para su traslado, es necesario sacar la Guía de Transporte Forestal del INRENA, en la cual se especifica la cantidad de madera a transportar. Finalmente, las familias que viven en la zona de influencia del proyecto Bosques del Chinchipe ven a Laurel o Varejón como una alternativa económica para asegurar la educación de sus hijos a mediano plazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!